Muy buenos días, en este vídeo voy a explicar cuál es esta nueva ayuda del gobierno que te da hasta 55 mil dólares para tu primer hogar y cómo puedes hacer para cualificar. Vamos a estudiar la página y vamos a traducirlo a un lenguaje sencillo para que lo puedas entender. Mi nombre es Johnny Rodríguez, ofrezco mis servicios de contabilidad y programación de computadoras para que lleves tu empresa o tu negocio o tu profesión al próximo nivel. Aquí estamos, vamos a comenzar. Este programa es muy bueno porque la mayor parte de las personas no pueden comprar un hogar y si eres una persona que eres first responder, o sea que estás ayudando a resolver el problema mundial en el que nos encontramos, donde las personas tienen problemas por la salud, ¿verdad? Por esta pandemia, pues vas a recibir hasta más dinero todavía. Vamos a ver. Resumen de presupuesto general. Hay 295 mil, 295 millones de dólares disponibles. Así que tenemos que aplicar lo antes posible y si quieres mantenerte informado te puedes unir a nuestro grupo de WhatsApp para que puedas aprender de otras personas que han solicitado y otras que no han podido sacarlo y las razones por las que no lo han podido obtener. Descripción del programa dirigido a compradores de vivienda. Ser dueño de un hogar es un sueño fuera del alcance de muchos puertorriqueños con ingresos bajos o moderados. Lamentablemente esa es la realidad por el sistema económico en el que vivimos. El programa de asistencia, el programa utiliza fondos CDBG, lo que significa que es un programa muy valioso para el pueblo de Puerto Rico porque está utilizando fondos federales que nos van a ayudar a obtener una casa. No solamente para pagar el préstamo, haciendo un resumen, sino para pagar la casa completa. Dice, para proveer asistencia directa a personas que van a comprar su hogar para facilitar y expandir titularidad de propiedades al utilizar esta asistencia. Así que es para ayudar a que las personas compren su primer hogar. Subsidiar las cantidades de las tasas de interés y principal de la hipoteca. O sea, la asistencia es para tú pagar la hipoteca completa. No es solamente para el pronto, es para pagar la hipoteca completa si fuera ese el caso. Pagar hasta el 100% del pago inicial requerido por la hipoteca para la compra en nombre de compradores de vivienda. Pagar cualquiera o todos los gastos razonables de cierre relacionados a la compra de propiedad. Solamente por parte de compradores de vivienda, LMI, de nuevo, no sabemos lo que significa esto. Si alguien sabe lo que significa, por favor, déjennos saber en los comentarios. Las siguientes son las subvenciones máximas. Hogar que no contiene un miembro de personal esencial de recuperación hasta un máximo de $45,000. Para hogares elegibles. Y hogar que contiene un miembro de personal esencial de recuperación hasta un máximo de $55,000. Para hogares elegibles. Además, el programa ofrecerá un incentivo adicional para desarrollo de hasta $5,000. Sin que exceda el tope establecido del programa para los hogares elegibles. Que decidan comprar una vivienda en un centro urbano designado y certificado por vivienda. Para ver si la propiedad que le interesa cualifica dentro de un centro urbano designado oprima aquí. Aquí hay muchos lugares buenos para conseguir una propiedad. En otro video, si desean ver los lugares, puedo hacerlo. Pero es interesante el lenguaje que utiliza aquí el gobierno. Donde dice que le pueden dar $5,000 adicionales sin que exceda el tope establecido por el programa. ¿Cuál es el tope establecido por el programa? Lógicamente uno piensa que son los $45,000 o los $55,000. Lo cual, este dinero adicional sería fantástico para las personas porque lo necesitan. O sea, hay personas que a lo mejor no tienen el cash flow, no tienen la liquidez. No tienen el dinero para comprar su lavadora, para comprar su estufa, para comprar cosas esenciales. Simplemente no porque sean personas vagas. Puede ser simplemente que están en una situación económica crasa. Debido a la pandemia o debido al sistema económico en que vivimos, ¿verdad? Que es muy difícil, eso lo sabemos todos. Además, el programa ofrecerá un incentivo adicional y ya vimos esa parte. Entonces, miembro de personal esencial de recuperación. El programa buscará incentivar al personal esencial de recuperación del sector público, privado, autorizado y actualmente ejerciendo su profesión en Puerto Rico. Miembros del personal esencial de recuperación incluyen, pero no se limitan a... Orden público, educación, bomberos, infraestructura, vigilancia atmosférica, emergencias médicas, profesionales de la salud, cadena de suministro, manejo de emergencias, servicios veterinarios. Si usted quiere saber si usted cualifica para esto, para esta ayuda adicional, adicional a los 45 mil dólares le dan prácticamente 10 mil dólares más. Si usted quiere saber si usted cualifica, lo único que tiene que hacer es ir a la página de internet y darle clic a esto. Y ahí va a saber cómo se define una persona que trabaja en orden público, cómo se define una persona que trabaja en educación, cómo se definen los bomberos, profesionales de la salud, cadena, etc. Ya entienden, ok. Cualquier duda me pueden preguntar y en la sección de comentarios con mucho gusto les ayudo y les oriento. Y también si saben algo que yo no sé, por favor, ayúdenos a poder aprender y seguir mejorando. Ok, recursos y formularios. Reconsideración al programa, conflicto de interés, certificación de, ay no, no entiendo qué dice aquí, de no ingreso. Ok, así que aquí hay una certificación de no ingreso, eso está interesante. ¿Por qué? Porque parece que las personas que no tienen ingresos, a lo mejor tienen que certificarse. ¿Será eso lo que está pasando? Hay que investigar. De momento aparece esto en la página y no, no sé, o sea, no sabemos. Si alguien sabe lo que significa, por favor, déjenos saber en los comentarios. ¿Para qué es esto de certificado de no ingreso, conflicto de interés, reconsideración? Por favor, alguien que esté en los comentarios, ilumínenos. ¿Qué significa esto y cómo eso nos puede beneficiar y ayudarnos a obtener nuestra primera vivienda de forma exitosa? Ok, preguntas frecuentes. Esta parte es bien importante. ¿Cuáles son los requerimientos para ser elegible para asistencia financiera bajo el programa de asistencia directa al comprador? Esta es la pregunta que todos nos estamos haciendo, mi gente, presten mucha atención. Los solicitantes deberán proporcionar información completa y precisa sobre la composición familiar de su hogar, los ingresos del hogar y otros criterios de elegibilidad. ¿Cuáles son esos criterios? De nuevo, si alguien sabe, por favor, déjenoslo saber en los comentarios. ¿Cuál fue su experiencia? Si te denegaron, ¿por qué te denegaron? Danos un poco de claridad aquí y tenemos que ayudarnos, mi gente, porque si no nos ayudamos, pues no vamos a estar informados. ¿Quién cualifica como personal esencial de recuperación? CRW por sus siglas en inglés. Ya sabemos quiénes son los que cualifican, lo vimos anteriormente. ¿Debo completar asesoría de vivienda para cualificar para asistencia bajo el programa? Sí, todos los solicitantes elegibles deben asistir y completar un curso de asesoría de vivienda afiliada al Departamento de la Vivienda. Para que completen el curso de educación para compradores de vivienda, no se comprometerán ni se desembolsarán fondos del CDBG hasta que se haya cumplido con este requisito. Para obtener más información sobre el programa de asesoría de vivienda, ubicación y contacto de nuestras agencias asesoras, por favor oprime aquí. Este es el enlace, mi gente. Lo voy a postear en la descripción del video. Ese es el primer paso que se discutió aquí al principio. Toma el curso de asesoría de vivienda. Si usted quiere tener su primer hogar y que el gobierno le dé 45 mil dólares o 55 mil dólares para su primer hogar, este es el primer paso que usted tiene que dar. Así que vamos a continuar aquí. Oprímalo aquí. No hay un botón grande. Está dentro de la pregunta. Es como que un poquito intuitivo ahí. ¿Cómo solicito el programa? Las personas interesadas pueden presentar una solicitud al programa de asistencia directo al comprador a través de la institución financiera de su elección. Puede acceder al listado de instituciones financieras. Clic aquí. De la AFV a un representante autorizado de la AFV. Así que ahí podemos ver cómo solicitamos el programa. Ese es el paso número dos, mi gente. Que aparece en esta hermosa gráfica que el gobierno nos ha dado. Que estamos muy agradecidos por esta provisión del gobierno. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el periodo de admisión? Aquí está el enlace. Aquí está el enlace. Si quieres tu casa, aquí es que le vas a dar clic. ¿Entienden? Esto es sencillo. Si quieres coger el curso, el primer paso para poder conseguir la casa, que es un requisito, lo tienes que hacer, le das clic aquí. ¿Cómo solicito el programa? Ya lo vimos. Le das clic aquí. ¿Cuál es el periodo de admisión prioritario para los miembros de personal esencial de recuperación? Vamos a ver. Durante los primeros 45 días calendarios del periodo de admisión de solicitudes, el programa dará prioridad a las familias elegibles en las que alguno de sus integrantes sea miembro del personal esencial de recuperación. Se evaluará a los solicitantes que han recibido prioridad y que presenten todos los documentos solicitados durante el periodo de 45 días calendario, antes de evaluar la elegibilidad de los solicitantes a quienes no se les ha dado prioridad. Ok, entonces ahí vemos que las personas que son personal esencial van a tener prioridad. Los primeros 45 días, las personas que son personal esencial, enfermeros, policías, bomberos, etcétera, etcétera, médicos, esto, todo lo que tenga que ver con la salud, la seguridad, la infraestructura del país van a tener prioridad, van a tener, van a ser colados básicamente en la fila y van a ser los primeros en ser atendidos. Y se les van a dar sus hogares primero. Se evaluará a los solicitantes que han recibido prioridad y que presenten todos los documentos solicitados durante el periodo de 45 días calendario, antes de evaluar la elegibilidad de los solicitantes a quienes no se les ha dado prioridad. ¿Qué tipo de prioridades son elegibles bajo el programa? Vamos a ver. Oh, perdóname, ¿qué tipo de propiedades son elegibles bajo el programa? Vamos a ver. Los compradores de viviendas deben adquirir una vivienda existente en el mercado que esté lista para mudarse. Solo las unidades residenciales unifamiliares localizadas en Puerto Rico serán elegibles para participar en el programa. No puedes escoger una casa que esté en República Dominicana ni en Florida. Para propósitos del programa, las viviendas unifamiliares pueden incluir una residencia dentro de una estructura de una o dos unidades. Las unidades unifamiliares pueden incluir entre otras. Casa duplex, así que dice unifamiliar, pero te permite conseguir una casa duplex. Eso está muy bueno porque si tienes una casa duplex, tienes un beneficio adicional que puedes rentar esa parte de la vivienda. No sé si esto está permitido dentro del programa. Si alguien sabe, por favor, déjennos saber y arrojennos luz en los comentarios, por favor. Ok, casas prefabricadas, MHU por sus siglas en inglés. Estructuras residenciales independientes de hormigón. Ok, esto es interesante porque te está abriendo la oportunidad que si la casa no está construida, tú puedes comprar una casa prefabricada y la puedes financiar con el gobierno. Mi gente, esto tú lo puedes ordenar en Amazon. No sé hasta el momento si en Puerto Rico hay alguna empresa local que trabaje casas prefabricadas. Si ustedes saben, por favor, déjennoslo saber. Pero por lo menos de mi conocimiento, de mi área, de mi industria, de la contabilidad y la programación, pues no sé. Pero bueno, aquí continuamos. Estructuras residenciales independientes de hormigón. Así que tienen que ser casas de hormigón. Unidades unifamiliares conectadas a otra estructura. Puede estar conectada a otra estructura, no hay problema con eso. Unidades de condominios y unidades de cooperativas. Así que hay una gran cantidad de viviendas que cualifican. Estoy, vamos a ver, estoy interesado en una propiedad reposeída, por sus siglas en inglés. ¿El programa permite la propiedad reposeída? ¿Te permite propiedades reposeídas? Estoy, sí, de vivienda. ¿Pueden optar por comprar viviendas en cualquier lugar de Puerto Rico? Se alienta a los participantes del programa a comprar propiedades reposeídas. Así que cuando vas a comprar tu primera propiedad con este programa del gobierno, puede ser una propiedad reposeída. No hay ningún problema. Te lo permiten. Es legal. El asunto es el siguiente. Tienes que verificar que esa propiedad primero tenga todos los títulos y también no tenga algunas deudas escondidas. Eso es bien importante. ¿Cuál es la cantidad máxima de subvención que puedo recibir a través de este programa? Vamos a verla. Este es el tope del cual se mencionó anteriormente, diciendo que se iban a darnos 5 mil dólares adicionales. Pero este es el tope. Yo creo que entiendo. Uno usando la intuición piensa que este es el tope. Si estoy en lo correcto o no, no sabemos. Vamos a tener que preguntar y asesorarnos bien. Vamos a ver. El programa otorgará subvenciones hasta un máximo de 45 mil dólares por cada hogar elegible de ingresos bajos y moderados de necesidad urgente. Y un máximo de 55 mil dólares por cada hogar elegible de ingresos bajos y moderados y de necesidad urgente para hogares como miembros del personal esencial de recuperación. Así que las personas que son miembros del personal esencial de recuperación van a recibir 55 mil dólares adicionales. El programa ofrecerá un incentivo adicional para desarrollo de hasta 5 mil dólares sin que exceda el tope establecido del programa para los hogares elegibles que decidan comprar una vivienda dentro de un centro urbano designado y certificado. De nuevo, si alguien entiende el lenguaje aquí, por favor, dígalo en los comentarios a ver qué es lo que realmente quiere decir porque el tope son los 45 mil y los 55 mil o es otro tope del que se está hablando. Bueno, continuamos. ¿Cómo determino si la propiedad que seleccioné está ubicada dentro de una zona urbana o reurbanización designada? Aquí es donde está este enlace, aquí es donde usted le va a dar clic para ver dónde están las casas disponibles. Estas son las casas que están designadas para reurbanización. Que es interesante porque no solamente puedes obtener este tipo de propiedades, sino que también puedes obtener propiedades reposeídas. Los compradores de viviendas pueden optar por comprar viviendas en cualquier lugar de Puerto Rico. O sea, no te están limitando a la zona de reurbanización designada. Eso es bien importante saberlo porque a lo mejor uno entra así y lo ve por encima y no se da cuenta. Ah, mira, pero si es que tengo que escoger las casas aquí solamente. No, puedes escoger las casas en cualquier parte de Puerto Rico. ¿Recibir asistencia financiera o de vivienda de fuentes locales, estatales, federales o privadas me impide participar en el programa de asistencia directa al comprador? Vamos a ver, ¿se pueden combinar las ayudas? No, no le impide. Sin embargo, cualquier asistencia que se considere duplicada debe deducirse del cálculo del programa de la necesidad total del solicitante antes de otorgar la asistencia. La ley Robert T. Stafford de ayuda a desastres y asistencia de emergencia, según enmendada, prohíbe que las personas, empresas u otras entidades reciban fondos federales para cubrir toda o parte de una pérdida por la cual ya han recibido asistencia económica de cualquier otro programa. Seguros privados, asistencia benéfica o de cualquier otra fuente. Así que aquí vemos que lamentablemente pues están limitando las ayudas. Es muy triste porque el pueblo necesita realmente las ayudas y pues sabemos que el dinero está disponible. Esto y pues nada, vamos a continuar. Este programa permite reparaciones a las propiedades a comprarse. Para este programa, la autoridad del financiamiento de la vivienda permitirá a los solicitantes adquirir hogares que requieren reparaciones menores. Siempre y cuando se compra con los siguientes criterios. Los fondos del programa no serán utilizados para reparaciones. Reparaciones y mejoras están cubiertos bajo la hipoteca del solicitante. Así que si vas a comprar una casa que esté en malas condiciones, vas a tener que salir de tu bolsillo. El gobierno no te dará el dinero para tú comprar una casa rota. Reparaciones y mejoras están limitadas a aquellas identificadas en el informe de tasación de la propiedad. Las mejoras requeridas no son estructurales por naturales, sino excede $35,000. Así que si la casa está en malas condiciones, mejor no la compres con este programa. Porque te vas a tener ciertas complicaciones. Porque te permite arreglar hasta $45,000 y puede ser que no cualifique si estás comprando una casa que esté en mal estado. La propiedad puede estar construida en madera, construcción mixta, cemento, madera o techo en zinc. Vamos a ver. Ok, aquí estamos. Continuamos. La propiedad puede estar construida en madera o construcción mixta, cemento, madera o techo de zinc. El área habitable, living area, debe estar construido en su totalidad en hormigón. En caso de que la propiedad elegible tenga una sección en madera o en zinc. Esta no puede estar en área habitable, living area. Estos casos se evalúan de manera individual bajo el programa. Así que si usted tiene alguna duda de si su propiedad es elegible o no es elegible, usted debe preguntar. Por favor, déjennos saber en los comentarios cuál ha sido su experiencia. A ver cómo le ha ido con el programa. A ver cuáles propiedades se consideran elegibles, cuáles no se consideran elegibles. ¿El programa de asistencia directa al comprador tiene una lista de propiedades reposeídas para comprar bajo este programa? No. Cada solicitante deberá buscar una propiedad que cualifique y esté lista para vivir a través de una búsqueda independiente o con un agente de bienes y raíces. ¿Puedo cambiarme de institución financiera en cualquier momento? Sí, el solicitante debe notificar a la institución financiera seleccionada originalmente que desea realizar un retiro de su solicitud al programa. Una vez la institución financiera realice el proceso de retiro, el solicitante puede buscar en el listado de instituciones participantes del programa para seleccionar una nueva institución financiera. Si usted quiere una institución financiera en particular, en esta página de internet lo va a encontrar el listado de instituciones financieras que están participando. Aquí está el botón para que lo pueda hacer de esa manera. Está la agencia de asesoría de vivienda y las guías del programa. De verdad hay que agradecer un montón al gobierno porque esto está muy completo y muy claro. Está excelente. Ok, entonces ¿cuál es la cantidad máxima? Ok, ya eso lo cubrimos. Aquí quedamos. ¿Puedo vender la propiedad bajo este programa? Ya sabemos la contestación pero aquí van a abundar un poquito más en los detalles. Bajo el programa de asistencia directa al comprador existe un periodo de asequibilidad. Este es el periodo de tiempo que el comprador tiene que mantener y ocupar la propiedad como su residencia primaria. Y que está ligado al monto de la asistencia provista. Este debe ocupar la propiedad como su residencia primaria durante 5 años. Este periodo comienza en la fecha de cierre cuando se afirma la escritura de hipoteca. Y cláusula y cláusulas restrictivas. Si viola los términos y condiciones del seguro gravamen, la AFV tiene derecho a recuperar todo o parte de la subvención. El balance de la subvención se condenará o se reducirá en 20% por cada año de residencia que se haya completado. No se dará crédito por años en los que la propiedad no estuvo ocupada todo el año. Ok, esto es interesante porque aquí están dando más luz sobre esta parte importante de que si uno compra la propiedad y luego desea mudarse o la vende, pues no puede hacerlo por un periodo de 5 años, lo cual es considerable, es importante. Esto, bajo el programa de asistencia directa al comprador, existe un periodo de asequibilidad. Este es el periodo de tiempo que el comprador tiene que mantener y ocupar la propiedad como su residencia primaria. Y que está ligado al monto de asistencia provista. Vamos a definir qué significa esto. Asequibilidad. Significa cualidad asequible. Affordability. Que se puede conseguir o adquirir o que tiene un precio moderado y fácil de comprender. Mientras que accesible es aquella persona o cosa a la que se puede acceder o llegar sin dificultad. O sea, persona de carácter afable y aquello que es fácil de comprender. O sea que el periodo de asequibilidad es el periodo cuando se le está dando la ayuda. Este es el periodo de tiempo que el comprador tiene que mantener y ocupar la propiedad como su residencia primaria y que está ligado al monto de la asistencia provista. Así que en este periodo cuando usted compra la propiedad tiene que estar bien seguro de que esa propiedad está en un buen lugar. Y usted no va a tener que mudarse de esa propiedad por 5 años. Porque si ese no es el caso, usted va a tener que pasar por muchos problemas lamentablemente. Porque entonces va a tener que pagar la subvención, lo cual es muy triste. Así que si ustedes obtienen una propiedad, asegúrese de que su propiedad esté en un lugar seguro, en un lugar que se pueda vivir, donde usted no tenga algún problema que no le permita vivir la propiedad. Porque aquí estamos viendo que el lenguaje de la ley y la ley estipula que usted va a salir afectado si se muda de esa casa en 5 años. Esto vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Porque puede ser lamentable que alguien por alguna razón legítima tenga que mudarse. Que no sea simplemente que hizo algún tipo de fraude, sino que simplemente, por ejemplo, está en una zona de desastre. Desastre, a lo mejor hay un problema con el sistema de agua o de electricidad, o a lo mejor no tiene señal, o a lo mejor no consigue trabajo en esa área. Sería triste, ¿verdad? Que alguien tenga que mudarse y entonces tenga que pagar. Sería interesante ver cómo el gobierno reacciona ante esta eventualidad. Pero bueno, aquí sabemos que tienes que quedarte en esa casa por 5 años, porque si no hay penalidades y vas a tener que pagar muy caro. Entonces, mi institución financiera de preferencia no está en lista, ¿qué debo hacer para solicitar que participe del programa? El listado comprende el grupo de instituciones financieras que actualmente participan en el programa de asistencia directa al comprador. Sin embargo, más instituciones financieras podrían incorporarse gradualmente al programa. El Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, en colaboración con la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, actualiza regularmente la lista de instituciones participantes. Las instituciones financieras listadas no cuentan con el endoso de vivienda, ni sus representantes autorizados. Si la institución financiera de su preferencia no está en la lista, debe evaluar, solicitar el programa a través de una de las instituciones financieras que ya esté participando. Así que hay opciones, si la institución financiera que usted desea utilizar para sacar su dinero, para utilizar esta ayuda, no está disponible aquí, usted puede entonces pedirle que ellos se hagan parte del programa. Pero si no está en la lista, no van a contar con este beneficio. Si la institución financiera de su preferencia no está en la lista, debe evaluar, solicitar al programa a través de una lista de instituciones financieras que ya esté participando. Así que la forma en que se va, en que la institución financiera se introduce, o sea, se añade a esta lista, es un poco confusa. Pero bueno, eso se lo dejamos a las instituciones financieras. Entonces, finalmente, pregunta sobre el programa. Autoridad para el financiamiento de vivienda, urbanización Altamira, calle Alberán, San Juan, Puerto Rico, teléfono 787-946-0045, extensión 4620, o al correo electrónico hba-info-at-afv.pr.do. Así que hay un número de teléfono de servicio al cliente, hay una dirección postal para mandar carta a las personas que desean mandar carta. Centro de atención al cliente, 1833-234-2324. Y pues aquí con esto concluimos, ¿verdad? El estudio de la página de internet. Hay más información aquí que vamos a examinar, pero aquí dice, El Departamento de Vivienda de Puerto Rico y el programa de CDBG no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad, religión, orientación sexual o identidad de género, discapacidad y proporciona previa solicitud a cómodos razonables, incluyendo asistencia y servicios. Para permitir a una persona con alguna discapacidad la misma oportunidad de participar en todos los programas y actividades. Así que si usted tiene una discapacidad física, no debe ser denegado. El Departamento de la Vivienda se esfuerza continuamente por hacer que esta plataforma web sea fácil de navegar para los lectores de la pantalla. Así como para otras funcionalidades relacionadas con la accesibilidad. Además de proporcionar acceso a los documentos para solicitar asistencia con este sitio web o copia de un documento específico puede comunicarse al 1833-234-2324. Última actualización 1203-2021. Mapa del sitio, inicio, CDBGDR, plan de acción, programa, subasta, contratos, recursos, únete al equipo, contáctanos, portal del empleado. Aquí tenemos otras cosas interesantes. Si desean algún video sobre esto, por ejemplo los contratistas que desean hacer una subasta, que desean los contratos con el gobierno, recursos, unirse al equipo, empleos en el gobierno, portal de empleados. Pues si usted desea información sobre esto, por favor no dude ponerlo también en los comentarios con mucho gusto, le vamos a ayudar. Bueno, aquí le dejo mi resumen de lo que dice la página del gobierno para que usted pueda conseguir su primera casa y utilizar esos fondos del gobierno federal que acaban de salir. Que son, a saber, 45 mil dólares para comprar la casa y 55 mil dólares si eres personal de primera necesidad para la pandemia. Así te van a dar 45 días de gracias para que sean atendidos primero las personas que son personal esencial de la pandemia. Así que si ustedes están necesitados de comprar un hogar, aprovechen. Esta es la oportunidad perfecta para comprar un hogar. Es en toda la isla y casi todo el mundo cualifica siempre y cuando tu ingreso sea menor a... Dice aquí... Aquí está. No, discúlpenme. 44 mil 550. Así que la mayor parte de la población de Puerto Rico gana menos de eso, lamentablemente. Así que todos cualificamos en teoría. Así que por favor, cualquier cosa aquí a la orden. Johnny Rodríguez, servicios de contabilidad y tecnología para su empresa o negocio o profesión. Que tengan todos un día maravilloso.